Algún día te hallaré En el lugar donde te soñé sin saber Que tú eras la más linda reina gitana Por el mundo vagaré Hasta encontrarte a ti, mi mujer y tu pasión Y tus besos, tu caricia reina gitana Siento tus besos junto a mí Siento tu cuerpo junto a mí, te quiero Siento tu aliento junto a mí Siento tu cuerpo junto a mí, te amo Vuelve a mí, corazón Vuelve a mí, ilusión Por el mundo vagaré Hasta encontrarte a ti, mi mujer y tu pasión Y tus besos, tu sonrisa reina gitana Por el mundo vagaré Hasta encontrarte a ti, mi mujer y tu pasión Y tus besos, tu sonrisa reina gitana Siento tus besos junto a mí Siento tu cuerpo junto a mí, te quiero Siento tu aliento junto a mí Siento tu cuerpo junto a mí, te amo Siento tu cuerpo junto a mí, te amo Vuelve a mí, corazón Vuelve a mí, ilusión Vuelve a mí, corazón Vuelve a mí, mi ilusión Vuelve a mí, corazón 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 Gracias.